Hola, soy Francisco Colmenero y hoy quiero saludar a Alex Telegramax. Yo sé que está en Perú y quiero saludarlo y decirle que aquí en México pensamos mucho en Perú. Nos gusta todo Latinoamérica, pero sobre todo Perú. Así que te felicito, Alex Telegramax, por estar ahí en tu patria y que seas muy feliz. Muy feliz es lo que te desea Francisco Colmenero.